En Chicago retiraron los poderes policiales a la gente que valeó mortalmente al joven latino Anthony Álvarez. El oficial Evan Solano disparó su arma contra Álvarez de 22 años durante una persecución a pie la noche del 31 de marzo. La Oficina Civil de Rendición de Cuentas de la Policía había recomendado hace ya casi tres meses que fuera relevado del cargo, pero solo ahora les retiran su placa y su arma mientras prosigue la investigación. Por su parte, la familia de Álvarez sigue pidiendo que se presenten cargos contra el oficial.